El gran cocoroco En la charca sueña cro, cro, cro Calabó y bambú, bambú y calabó Calabó y bambú, bambú y calabó Calabó y bambú, bambú y calabó Rompen los puncones en furiosa burro Los hongos trepidan en profunda En la raza negra que otulando va En el ritmo gordo del mar y llanta Llegan los botucos a la fiesta ya Lanza que te danza la negra cera Calabó y bambú, bambú y calabó Calabó y bambú, bambú y calabó Calabó y bambú, bambú y calabó El gran cocoroco dice tuputú La gran cocoroca dice tocotó Pasan tierras rojas, islas de Betún Hay que Martínica, Congo, Camerún Las papiamentosas, Antillas del Rol Y las patualesas, islas del volcán Que en el grave son del canto serán Calabó y bambú, bambú y calabó Calabó y bambú, bambú y calabó Calabó y bambú, bambú y calabó Es el sol de hierro que adentro En la danza negra de Canandopó El alma africana que vibrando está En el ritmo gordo del mar y llanta Calabó y bambú, bambú y calabó Calabó y bambú, bambú y calabó Calabó y bambú, bambú y calabó El gran cocoroco dice tuputú La gran cocoroca dice tocutú Calabó y bambú, bambú y calabó Calabó y bambú, bambú y calabó Calabó y bambú, bambú y calabó